Bueno, con un buen amigo gran que es el chegou a la tierra Está rehearsal caldero, estaba estaba Fußball y tampoco sabría que son Dragon Star y eso lo recuerdo, comenzamos siempre con realidad Debido que solo solo se ha pitchidiado en camino del mundo que ambos se vengan en español otra perspectiva en control 파 el aventero, que ejenomena que cre¡hara sus an Pingüe v eachuadón La obra br kullandis con hoie él ... en los tal genre serial Preciso de ruido de trauma duro Meaс de ruido con un intercede la producción Adelgando un pamplejo Ya se está consciente Ya cuando no se necesita Para concrete no Craig no es sagrad solar no sé si no Es verdad Meunchar Se llama muy buen conmigo Ya que hablaba el culo Vamos conmigo en la ficha normal ¿Qué quería hacer a pesar? La tristeza que había Como viste en la guerra de cara El burro No te has tenido unidad, lenguaje, fruto Se lo que conmigo, la herida y mi voz Se lo que paga con las infueltas, la aboralla De plazo, paga Me confunda cada vez Esto es de una emoción Tu, tu te reconegas Tu, tu se larga más El mundo Te harás que y lo que Tu, tu te has tenido un Te acenderas ¿Qué hay que hacer? Si te acenderas Si te acenderas ¿Qué hay que hacer? Te acenderas ¿Qué hay que hacer? Yo lo que quiero entender Y todo es el que hay que ver con el rito Y todo el rito En sus bases no tienen sabido Les tengo con oídos abiertos En su caquilla, su llave, que no están vestidos Y me han prestado los abuelos para sus brillos Sus novias fuerzas, no Míricas fuerzas, no Abre a su suces, que se juntan a la rica Uno, los destinos de vida de cuadro crudo Dos, el sartén con el rito de la dictadura Dos, el sartén con el rito, la���ra, que no está fuest bearing en vez Tema su caja, cuantos putos, rario Y se le fa una canción Son nada más en vez de las bacones Y se le acampara el mundo Y desde el mundo respondido A todos los que les gusta el rock and roll Buenos, den el nail! ¡Gracias!